... Inclusive se coloca un óvulo estermicida y lubricante con el objeto de evitar el embarazo y dar mayor satisfacción sexual a su pareja de turno Toda una experta ¿Cuánto tiempo? Solamente media hora No, aquí no soy nuevo Aquí no soy nuevo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es muy bien, eso no es nada Bueno, para mí es cinco ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Minimo dos ojitas Entonces no se pude Todos los días tomamos más de cinco o seis pastillas para poder estar un poco tranquilas para dejar de llorar y cada vez que veíamos la televisión que seguían repitiendo era un trauma, era una cruz ¡Mañoso! Apagó, me... Sí No, no, no Después te lo apago Después te lo apago Después te lo apago Después te lo apago Quiero ver... No, no Yo quiero verte y después te lo apago No, no No voy a hacer nada No voy a hacer nada No A mí me afectó bastante porque pensé que mi carrera se había terminado pensé que no podía salir a la calle pensé que muchas cosas Esta vez el encuentro a petición del cliente duró tres horas Como era de esperarse el trabajo incluía todo servicio Apagárame lo que quieras Quiero, apagárame lo que quieras Quien se me conoce como un cabello ¿Ya? Oye... Con agarrame lo que quieras No dedé car stage restrictive Todavía me fra forty Gracias por ver el video.